hola mi gente bienvenido al canal de erika shady el canal bilingüe déjenme subir esta vaina porque ya sé que se me olvidó subirla exacto mis oíditos de inglés español y español inglés welcome to the erika shady channel the bilingual channel english and spanish and spanish and english now jay cuadrillero es un rapero un cantante no no because i could be a singer to know the accionado escuchar la canción a request that i react to a song me pidió que reaccionara a su canción y como aquí reaccionamos a los artistas sobre todo lo que están empezando we react to stars to celebrities to rappers to anyone who's starting except for actors menos actores yo no reacciono por favor no me manden trailers de película don't send do not send me movie trails because i don't react to that y los videos usualmente tienen que ser menos de cuatro minutos they should be less than four minutes so let's see what this is about vamos a ver de qué se trata esto si es rap si es cantado trap también puede ser un trapero se le dice trapero this is sound like rap so let's go what's up sociedad que va a poner farolas destruye parques y árboles talambodando quedan huertos solo plazas de cemento todas el tiempo se lleva hasta los cimientos no los suyos qué broma la huella dentro de mí la cuidan aquellos que en su vida me quieren y que no me abandonan solo por sus pisadas y dentro de un ring se podría decir que hoy así yo si besaría lona no miento así he vuelto y tu perdona por escribir acierto sin acentos sin comas con argumentos yo tiendo a tender puentes no intento no siempre soy perfecto no siempre soy persona con actitud sin suerte viento desfavorable incendios en la selva arden dentro de mi arte roba no te escuchas en mis rimas abraza la persona déficit de autoestima me limita condiciona procuro mis heridas olvido mis memorias no me alegres la vida aliviame las fobias tu cuéntame porque odia yo tipo bars that was a bar right there so i'm trying to figure it out estaba tratando de entender qué es lo que estaba diciendo porque no me lo esperaba i wasn't expecting that tiene buen flow tiene buena voz tiene buen flow and he has a good flow and he has a good voice okay and i say that honestly lo digo de una vez porque es mi tipo might not be your type of voice uh como le he dicho la voz más como ronca eh un poquito más profunda son las que a mí me gustan para el rap those are the one the voices that i like for rap now i know eminem doesn't have that deep that deep of a voice but he can make it eminem no la tiene tan profunda pero el tampoco la tiene tan aliviada okay uh that was a bar when he said right there he said hey listen uh don't give me happiness i don't want you to bring me joy i want you to cure my phobia oh ven aquí y cura mi phobia sana mi phobia no me está haciendo reír no me está trayendo alegría o sea no me no me de lo positivo mejor quítame lo negativo está fuerte sí porque eso es más difícil that's more difficult to do and they said that rome so the title of the song is rome is burning arde roma hay perritos en el parque no parece que está ardiendo roma se ve bien bonito it doesn't look like roman but it's inside of him it's dentro de él so that's the the title of the song this is a i think is it's about it's introspect thinking inside of oneself so it's introspectivo un rap con mensaje que lleva hasta los cimientos no los suyos qué broma la huella dentro de mí la cuidan aquellos que en su vida me quieren y que no me abandonan solo por sus pisadas y dentro de un ring se podría decir que hoy así yo sí besaría lona no miento así he vuelto y tú perdona por escribir aciertos sin acentos y sin comas y sin comas y así como de perdón por no escribir la gramática correcta yo tiendo a tender puentes no intento no siempre soy perfecto no siempre soy persona con actitud sin suerte viento desfavorable incendios en la selva arden dentro de mi arte Roma no te escuchas en mi no te escuche la rima abraza a la persona hold on he said I heard something like don't listen to the rhyme or don't don't like higher under the rhyme hug the person so maybe he's saying that to himself a lo mejor se lo está diciendo a sí mismo como déjame no esconderme no escucharme con mi que hago rima déjame ser activo déjame en verdad abrazar a la persona let me hug the person instead of just writing but it might be me después de que yo lo vea así con argumentos yo tiendo a tender puentes no intento no siempre soy perfecto no siempre soy persona con actitud sin suerte viento desfavorable incendios en la selva arden dentro de mi arte roma no te escucha en mis rimas abraza a la persona déficit de autoestima me limita con él y no te excusa las rimas procuro mis heridas olvido mis memorias no me alegres la vida aliviame las fobias tú cuéntame por qué odias yo a ti porque lloro como lluvia cuando recuerdo me agarro de ese modo la historia de aquellos barros de estos rodos la trayectoria pues te puesto apesta pesa como el plomo si es que soy tan complejo tan completo que lo suelto mi carencia veo la ausencia del momento siempre me expreso con tanta cara tonto pero adentro a tientas vivo memento y miento a tantos que al final yo me lo creo y me tientas a tientas vivo mementos mementos esta es el de la store a book i have heard that one because he didn't say mom moments he didn't say momentos he said mementos i'll look it up and i put it here lo voy a lo voy a buscar lo pondré aquí porque yo estoy segura que oído que he escuchado esa palabra un título o algo mementos mientras me alegres la vida aliviame las fobias tú cuéntame por qué odias yo a ti porque lloro como lluvia cuando recuerdo me agarro de ese modo la historia de aquellos barros de estos rodos la trayectoria pues te puesto apesta pesa como el plomo pero es like dog you know don't tell me stories you know tell me why you hate better and i will tell you why i cry cuéntame por qué tú odias yo te diré por qué yo lloro kind of like i also saying also like yeah i you what you hate i cry for what you hate puede ser también como tú me dices lo que tú odias te voy a decir que lo que tú odias lo que yo lloro por eso es lo que yo yo aprecio also could be taken that way también se puede tomar esa manera es que soy tan complejo tan completo que lo suelto me yeah you are si si eres complejo se oye se nota carencia veo la ausencia del momento siempre me expreso con tanta cara tonto pero atento a tientas vivo memento y miento a tantos y al final yo me lo creo y me tienta la tormenta y al instante y tu veo la misma soledad it's funny because he's saying that he's very complex you know like he's like okay and one thing that he said about his complexity that i don't want to forget is that he says i have a lot of odd attitude but no luck tengo mucha actitud pero no tengo suerte o sea no quise olvidarme de esa por la complejidad que él dice que siente y después o que es y después viene y te lo explica so then he comes and he explains it like you know like he's a he's a dreamer he's like yeah i'm going to do it and then when the moment comes he's like no man i shouldn't do this o sea de las personas que lo piensan en la cabeza y se dan ánimo y dicen si lo voy a hacer entonces pero y se le nota que lo va a hacer pero entonces cuando comienza que hay lo voy a hacer ahí comienza si no pero déjame ver a lo mejor lo pospone cinco minutos más mañana déjame ver porque aunque eventualmente lo haga me imagino porque eso está dentro de la complexidad even though if he eventually doesn't which is within the complexity because you know when you doubt should i do it no no take it back go forward but i think most of us humans are like that todos los humanos somos así edad que me mató en su día fue la que me llenó al sentirla en la travesía a través de los días de los trenes me dolía entre andeles convertía mieles en melancolía en realidad me quejo poco pero es lento no hay novedad no quiero a pocos mucho y rápido la salvedad del sentimiento no conlleva habilidad tampoco sufrimiento son cosa del ánimo me lleva a contabilizar derrotas por intentos o analizar mi dualidad de idiota matico son las tres horas de canalizar en mis adentros esta absurdez lo asume solo analizar mi capacidad de idiota que he said i have to analyze my capacity of being an idiot but there's a duality dualidad fue lo que dijo no a través de los días de los trenes me dolía entre andeles convertía mieles en melancolía en realidad me quejo poco pero es lento no hay novedad no quiero a pocos mucho y rápido la salve i like that me quejo poco pero siento like i don't i don't complain that much you will not know that if i'm in pain but trust me i feel yo lo tengo me da del sentimiento no conlleva habilidad tampoco sufrimiento eso es cosa del ánimo me lleva a contabilizar so es cosa del ánimo yeah it's a matter of your 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 state of being you know how you feel more than thinking thinking okay i'm gonna feel good más de que pensar estar pensando que esto es algo que yo puedo hacer es más de cómo se siente uno por dentro idiota apático apático okay i got apathy he said an apathetic idiot he said i have to analyze it's mine that's a good part man this guy is good okay es bueno con la barra y bueno con la líricas la 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 metáforas y las dicotonomías dicotonomías i'm sorry dicotonomías and i mean i'm in shock because i wasn't expecting it it's pretty good it's a totally sorprendida porque no me lo esperaba pero es interesante it's like interesting the way the the words that he shoots us to to put together the adjectives that he uses you know hey a pathetic idiot like how many people would think that you know you think you're pathetic you know i mean no i'm not a pathetic apathetic he didn't say pathetic apathetic idiot so he said that's sad man my god how he played with concept wait a minute ricardo ricardo jona has that that's what i love about ricardo jona because he can put sorry he can put two words that have nothing to do like oxymoron and dichotomy like how do you come up with these ideas with these words and i love that stuff i love that play of words me encanta cuando las personas juegan con las palabras y eso es un tipo de es ricardo jona y eso las cosas muy joven yo las tuve estuvo bien tenía la convicción no las dudé de los hechos reales en una ficción salir de no las dudé de los hechos reales en una ficción es que esta vaina me recuerda la canción de si yo si yo fuera es eso es la usando palabras como que no van las flores en las basuras yo como buscando historias en las basuras so like who the hell's gonna look for history in garbages and he's saying fiction in reality it's it's a place thing like you know fiction is fiction and reality is reality so you don't that's an oxymoron that's a dichotomy right there those two words together that was a bar too there's benefits of getting out of your bubble yes i wish that you know that something that we can apply here in the united states es algo que nosotros podemos aplicar ahora y con la situación que tenemos with the situation that we have with those people that they killed in buffalo that white racist guy who went there and shot 10 people he ran over an 86 year old woman because she's black he wanted to kill all of us i mean latino black everything and if he was just that part of that freaking mentality that bubble he could have benefit so much instead of spending the rest of his life in jail like i hope he does and you're only 18 only 18 years old baby la matina 18 18 18 y va a pasarse el resto de su vida en la cárcel mató a 10 personas porque nunca se quiso salir de su burbuja de su forma de pensar wait he's saying that we always going to have bees as long as we got flowers i don't know so much about that no sé tanto de eso porque según he leído están con el concern tan preocupado los científicos porque las abejas se están disminuyendo la cantidad de veces disminuyen y si las abejas paran de existir eso va a dañar el ecosistema que nosotros somos parte del ecosistema todos todo esto todo lo que ustedes ven bueno menos nosotros tanto ok porque la verdad que si la humanidad desaparece y ya lo vimos durante el coronavirus el planeta crece la flora la fauna los animales se ahuda y van a poder vivir mejor que nosotros so he just said that uh there's always going to be flower there's always going to be bees as long as there's flowers but i read that scientists were worried because this is uh it's there's a there's a there's an issue where there's coming less and less bees they're having less bee and if the bees are obsolete if they cease to exist that will affect the ecosystem which we're part of it we are part of it but we're not needed i mean we're we're part one part of the ecosystem that if we're removing human beings the earth would just grow by itself there will be plants and animals we saw that during coronavirus so i don't know so much about that no sé tanto de eso may be hopeful thinking a lo mejor es una que esté esperanzado pero no sé no sé si es cierto que me traiga flores vayan a ver abejas porque se están acabando tendremos abejas hasta que la última flor las besas de una atmósfera de esa entregue su parte de defunción siempre tendremos a tensar el perdón siempre tendremos que nunca nadie lo entendió y ya 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 se bajó el telón y ya se bajó el telón i have heard that beat before yo como de la cuchada es so right there at the end he said you know it's the end of the show se baja el telón but we have never learned about forgiveness we have never understood that nunca hemos entendido lo del perdón y a lo mejor todo lo demás que él dijo que él rapeó o que él expresó poéticamente are you a rapper eres un rapero si eres un rapero déjame un comentario ahí y pues déjame ver si que está bien i like it i like it so i'll subscribe hopefully he will come out with other songs a lo mejor saldrá con otras canciones aquí estamos para reaccionar aquí estamos para darnos apoyo los unos a los otros here we are to give each other support if you got to the end of this video give it a thumbs up and subscribe if you haven't subscribed that's the most important thing join my patreon hit the paypal i don't know why the heart hasn't come up but there's supposed to be a heart down there yo no sé por qué no me ha salido el corazón todavía pero el corazón ya me debe salir que es otra manera que pueden apoyar el canal apoyen el canal de todas las maneras que ustedes pueden se le agradece